Vamos con la última hora de Messi, Neymar y Mbappé, empezamos por la pulga. El exjugador de Manchester City de la selección argentina Pablo Zabaleta conversó para ESPN sobre la comparación entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona. De esta manera se decantaba por quién era su favorito. El fútbol era diferente en los años 80 o 90. Para mí Messi es un poco mejor que Maradona. Yo no tengo problema en que preguntes a mi padre y te diga Maradona. Puede ser porque he visto jugar a Messi o era amigo suyo o en algunos aspectos más. Pero pienso que Messi hacía cosas con 10 o 15 años que como se predecía ha repetido con 35. Es fantástico. De todas maneras el que era uno de los mejores laterales de la Premier también tuvo elogios para Diego. Maradona era un genio. He visto muchos clips suyos de hace muchos años pero Messi en los últimos 15 años ha sido increíble. Zabaleta y Messi han compartido vestuario en la albiceleste desde 2005 hasta 2016 cuando se retiró el lateral. Más de 50 encuentros juntos donde Pablo ha podido comprobar de sobra la calidad del rossalino. Sin embargo en los más de 10 años que han estado juntos no consiguieron levantar ningún trofeo. Y es que los dos últimos del albiceleste ha sido la Copa América 2021 y la finalísima 2022 en los dos últimos años. Por otro lado los dos jugadores también se midieron como rivales. Fue hasta en épocas diferentes cuando Zabaleta militaba en el Pañol y Messi había debutado con el Barcelona. La otra ocasión fue un par de años antes del retiro del lateral cuando militaba en el Manchester City. Y Messi seguía en el Barcelona. Aquella vez la competición no fue Liga sino en Champions. Por tanto esto es lo que opina Pablo Zabaleta se queda con Messi ligeramente por encima de Maradona. Vamos ahora a hablar de los dos compañeros de delantero en el PSG de la pulga de Neymar y Mbappé. Y es que desde el PSG se han pronunciado respecto a lo que está pasando entre ambos. Luis Campo cree que cometió un error al fichar a Mbappé y Neymar el mismo verano. El primero llegó al PSG procedente del Mónaco y el segundo del Barcelona. El caso es que unos años más tarde pasan por un momento tormentoso del que la prensa lleva haciéndose eco semanas. El director deportivo lo comentó en el podcast Rotten in Flame. Cometimos el error en el pasado de reclutar a dos jugadores en la misma posición en el mismo mercado. Dijo refiriéndose al francés y al brasileño. Centrado en la ventana de traspasos más recientes, la de este verano reconoció. La ventana de fichajes no es buena porque nos faltan jugadores en posiciones claves y porque tenemos superposiciones de jugadores en otras posiciones. En la actualidad los jugadores protagonistas de esta noticia han generado un clima de tensión en el vestuario del Parque de los Príncipes. Además la irrupción de Leo Messi, buen amigo de Ney, ha desplazado aún más a Mbappé que podría haber firmado con el Real Madrid y decidió renovar con el conjunto galo. Ahora afronta una temporada convulsa en la que debe sortear tanto lío para mantenerse entre los mejores del mundo. Sobre todo de cara al Mundial de Qatar, en el que representará a la selección francesa. Desafortunadamente para él, el combinado nacional le ha llevado por otros derroteros polémicos como el presunto episodio de hechicería de Paul Pauva como instigador. Por tanto, esta es la opinión de Luis Campos, director deportivo del PSG.